El tiempo que yo no comí, mi mamá no comió. Siempre he querido, pero me han rejado. Pero yo estuve mucho tiempo en terapia intensiva. Dormí muchas veces en mi carro. La primera reunión, mi hija se me está muriendo. No, 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 pa. Pues ponga un judito. El ego es una mochila que no se debe tener a cuesta. ¡Ay, Dios! ¿Y qué tú haces trabajando en Uber, mano? ¿Qué pasa, caballero? ¿Cuánto vale cero? Depende de dónde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, ¿alguna vez nos tocó comenzar desde cero? ¡Quimaray! Bienvenida a Desde Cero. Ey, ya va. Disfruta el programa, que al final de esta entrevista hay muchos regalos para ustedes. Muchos. Espero que lo disfruten. Estábamos hablando ahorita tras cámara el fenómeno que han causado tú y tu esposo dentro de las redes sociales. Pero solamente esa es la cola del trabajo que ustedes vienen haciendo. Es decir que las redes sociales han mostrado el trabajo que vienes haciendo por muchísimos años. ¿Sabes? Mucha gente puede pensar, hasta yo llegué a pensar que había sido un fenómeno de impacto de que mostraste tu talento en ese momento y se dio y pues pegaste. Y no es así, no tiene nada que ver con eso. No, ya hemos mucho tiempo. Vienes desde niña trabajando con las artes, ¿no? Mira, yo llevo muchos años haciendo lo que es el arte de niña. Nunca pensé ser actriz. O sea, desde chiquitica lo que yo hacía era artes plásticas. Y competía, ganaba y era mi mundo. Cuando crecí un poquito me puse lo que era escribir, pero esas cosas de escuela que me creaban hacer cuentos, competía con los cuentos. Y un día mi mamá me dice, ¿quieres probar en un tallecito de actuación a ver qué tal? Y yo, eso no es lo mío. Y mi mamá, vamos a probar. Y probamos que eso fue en un teatro de Guanabaco a Chiquiticos que se llama El Teatro de la Villa. ¿Todo esto en Cuba? En Cuba. Y entonces pues ahí empecé en los tallecitos haciendo de princesa, la princesita, porque como era chiquitica, rubia, era la princesa de todos los cuentos y me fui enamorando de lo que era ese mundo. Yo dije, yo creo que ahora sí, esto me gusta. Y desde muy chiquitica pasé por todo ese proceso de seguir trabajando con el arte, luego profesional ya en escuela, luego me gradué en ese mismo grupo de teatro. Allá en Cuba se gradúa una escuela que se llama la ENA, Escuela Nacional de Arte. Pero si no pasas esa escuela, te puedes graduar profesionalmente igual dentro de un grupo de teatro. ¿Pero tú vivías de eso allá? Ya, ya, yo toda mi vida he hecho eso. O sea, tú generabas dinero con el arte. Exacto. Ya cuando estaba graduada, ya todo se generaba ingresos. O sea, te lo digo porque nosotros tenemos una historia común entre los cubanos y los venezolanos, ¿no? Por la situación política del país. Sí. ¿Cómo se puede vivir del arte en Cuba? Bueno, vivir no se puede. Lo que pasa es que era la manera que yo tenía, era mi trabajo, mi oficio y lo que me gustaba hacer. Vivir no porque el salario no te da por mucho arte que quieras hacer. O sea, siempre uno se reinventa y busca otras maneras de tener una entrada económica para poder sobrevivir. Porque el precio de lo que ganas con el precio de lo que tienes que pagar de comida y todo lo demás no da. Electricidad, sobre todo en mi casa. O sea, estaba mucha electricidad. Pero bueno, era mi trabajo oficial. Vivía de mi medio artístico. También yo vivía con mis padres. Mis padres pagaban las cosas. Yo ponía una parte del dinero. No era que yo me mantenía. Vivíamos juntos. Allá en Cuba se usa mucho vivir los padres y los hijos. Y si te casas también se desincorpora el esposo y los nietos. Y entonces para poder pagar entre todos juntos, mejor. Unidos y así. Yo viví en Venezuela con mi papá, mi esposo y mi amante. No, mentira. Ay, ay, ay. Siempre he querido, pero no me han dejado. Aquí estamos, aquí se pone YouTube. Aquí estamos. Ey, antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete. Este, pero, ¿vivías con tus papás por qué? Por, por, por comodidad, por situación económica, por ahorro. No, viví con ellos porque siempre me ha gustado vivir con ellos. Hasta los 23 años que te viniste. Hasta los 23. Yo siempre viví con ellos. Yo estuve una temporada, yo me casé y me fui para el apartamento del que era mi esposo en aquel momento. Perfecto. Pero, a pesar de que yo vivía ahí, tenía en mi casa ropa y todos los días estaba ahí. O sea, yo necesitaba siempre estar ahí. De hecho, mis padres están aquí en Estados Unidos y mi esposo que he estado viendo de ahí es testigo que yo todos los días de mi vida manejo casi 30 minutos para ver a mis padres. Todos los días de mi vida, en la noche, después de gimnasio, cualquier hora. Todos los días voy allá. ¿Sabes así con tus papás? O sea, y desde que nació mi sobrina, triple. Ajá, ven acá. Y, obviamente, la pregunta es necia. La gente va a decir, ¿por qué? Bueno, yo quería hace mucho tiempo antes salir de Cuba. Siempre me encantó la idea. Mis padres me decían, algún día me iré de aquí. Yo no sé cómo, pero me iré. Y yo siempre tuve la ilusión de querer irme. Esa ilusión de hablar con mis compañeros. Decir, cabero, cuando no estemos aquí, qué rico que nos podamos ir. Y siempre eso entre compañeros hablaba. Pero nunca pensé que se me fuese a dar. Con este muchacho que yo me casé, que era una relación de siete años, el padre le pone los papeles para salir como solo, o sea, no casado. ¿Pero para acá o para cualquier? Para venir a Estados Unidos. El padre ciudadano americano le pone a él los papeles y él, éramos una pareja en ese momento muy enamorada, me dice, yo de aquí no me voy si tú no te vas. O sea, somos una pareja. Y pues probamos ir a una entrevista, nos pidieron como pruebas de relación, nos dijeron, cásense, tienen una segunda entrevista. Y todo sucedió y tuvimos la posibilidad de venir. Yo, desde que puse los pies aquí, soy la mujer más feliz del mundo. Te lo digo con el corazón. Yo aquí he trabajado peluquería, cafetería, en todo, de todo. Y desde que puse los pies trabajando en una cafetería que no me gusta, la cocina, era feliz. O sea, yo soy feliz. Pero porque querías salir de Cuba. Yo quería irme de Cuba. O sea, no veía futuro en Cuba. Yo, futuro ninguno, pero además de eso, ya mis padres venían de una situación con el gobierno, porque mis padres sí hacían cosas que me vine a enterar después, ya adulta. Mis padres sí hacían cosas, miraban la bandera, hacían cosas en contra del gobierno, la policía se le paraba frente a la casa. Todas esas cosas, ya uno empieza a decir, aquí no quepo, aquí no hay nada que hacer. Y, pues, tenía ganas de irme. No quería estar ahí. Yo no me vengo a enterar grande, ya casi al venir. Me vengo a enterar de eso, porque ellos lo hacían en mi propia casa, pero ellos me sacaban de la casa. Y ellos venían todo el grupo de personas que estaban haciendo estas series de fotografías, que publicaban. No sé su trabajo exacto. Nunca entré en ese mundo. Pero sí sé que, por ejemplo, ellos quitaban los cuadros que había en la casa para que no descubrieran dónde había sido la foto en una pared en blanco. Y ahí hacían las fotos con la bandera virada al revés, con carteles, y eso lo ponían por todos lados. Y era su manera de decir, no me gusta esto, estoy en contra de esto. Pero ya, y eso no es peligroso, estando allá. Peligroso, sí. Por ejemplo, a mi mamá le costó su puesto de trabajo. A mi mamá le costó que la quitaran. Mi mamá trabaja con la medicina, y entonces no pudo seguir trabajando en eso. Le bajaron la categoría. Le costó también, por ejemplo, que le pusieran personas como guardias, policías, no vestidos de policías, civiles, supuestamente. A frente teníamos un parque. Y entonces nos ponían ahí a vigilar, a ver si mamá hacía cualquier cosita supuestamente ilegal para cogerla, para decir, mira, estás presa, hiciste esto mal. Pero nunca llegó a suceder algo de ese tipo. O sea, nunca llegaron a cogerle nada de ilegal, nunca sucedió nada, pero sí tenía vigilancia. También escuché de ti la situación que pasaste cuando pequeña que tomaste chamoduré dos días tratando de grabar el nombre de lo que te tomaste, el medicamento. Es como, sí, es como una... Contiene sosacáutica. Contiene sosacáutica. Sacaútico. Contiene sosacáutica. Es neble, sosacáutica. Es un producto que es para ver la contaminación del agua. Se utilizaba en Cuba mucho. Había una contaminación del agua en la zona donde yo vivía y mi mamá trabajaba con todos esos productos. Ok. Y ella lo guardó muy bien, le puso cartel, tú sabes, sobrecito, toda la historia, alto, incluso porque se guardaba en cosas muy frías, en la parte más alta del refrigerador, en el congelador. Tenías que ocho años, ¿no? Ocho años. Estás niña. Y como es la vida con los accidentes, busqué un banquito, busqué exactamente eso, no sé por qué me llamó la atención y pues no me lo llegué a tragar, que si me lo trago no existo. Ah, no te lo llegaste a tragar. No, si me lo llego a tragar, no estoy haciendo el cuento. Es un asmo. O sea, fue solamente probar y ya. Yo me pongo la cucharita en la boca y me empezó a arder inmediatamente la boca. Entonces yo escupí y lo que hice fue tragar agua y eso me lo bajé. O sea, lo que me quedaba en la boca lo bajé con agua. Y así todo, mucho. Todavía tengo secuelas, pero la parte grave sí fue desde los ocho años hasta los veintiuno. O sea, todo el tiempo. Era hospitales ingresada, el esófago cerrado, porque maduras me salió una queloide que me cerraba el paso de la comida, el paso del líquido, del agua. Entonces todo eso era como mucho tiempo en terapia intensiva. Mi familia, con el apoyo de todos, pero es muy especial mi madre porque siempre estuvo conmigo. Mi mamá se arrodillaba. Yo me acuerdo que yo no podía comer ni tomar agua y a mí me ponían, yo estaba con suero y me ponían como un algodoncito húmedo para que cuando yo dijera a mi mamá, tengo celos, el labio se me reventaba de tan seco que estaba, mi mamá me ponía el algodoncito así como diciendo, traga de ahí agüita porque no puedes tomar agua porque la saliva no me bajaba. Entonces, toma de ahí lo que puedas tomar porque el dolor es muy fuerte. Y entonces mi mamá siempre estaba como arrodillada. Yo decía, entonces el tiempo que yo no comí, mi mamá no comió. Y mi mamá estuvo todo el tiempo arrodillada pidiéndole a las vírgenes, a lo que ella creyera, a su Dios, arrodillada todo el tiempo ahí y el tiempo que yo estuve sin comer, ella estuvo sin comer, arrodillada delante de esa cama. O sea, fue algo increíble. Pero eso era en tu caso o estabas como en un hospital. En un hospital ingresada. ¿Cuánto tiempo duraste en el hospital? No recuerdo. Yo era muy pequeña, pero yo estuve mucho tiempo en terapia intensiva porque yo tuve muchas quemaduras, esófago, duodeno, tuve paro renal. O sea, eso me trajo muchas consecuencias. Y entonces lo que hacía que, por ejemplo, me daban el alta ya para la casa y a las semanas, dos semanas, otra vez para el hospital. O sea, mi vida era más en el hospital que en la casa. Estuve mucho tiempo así hasta los, le voy a poner diez y pico de años que un cirujano que se iba del país que tenía que ver con esto de gastro, le dice a mi mamá, yo le voy a hacer a ella un procedimiento agresivo, pero yo te aseguro que a ella no le van a hacer un trasplante de esófago que era lo que me tocaba hacer. ¡Wow! Y él dice, lo que no me vas a ver más porque yo después de esto me voy del país y no lo puedes decir. Y mi mamá dijo, no, si tú me salvas a mi hija no tengo nada que decir, te vas o no, sé feliz, yo lo que quiero es que me salvas a mi hija. Y entonces él me hizo una dilatación a sangre fría porque yo tenía gripe, catarro y no me podían poner anestesia. Y entonces me lo hicieron a sangre fría, eso era como anestesia general. Los gritos sí me los acuerdo porque ya era más grande y además me acuerdo también cuando me ponían la boquilla para no cerrar la boca porque eso es un tubo con una cuchillita, no sé si se dice así, para romper esa queloide, todo eso sangre fría. Y él me dijo, yo me acuerdo de él hablándome también, me aguantaba la mano, un doctor que nunca pude encontrar Renberto, lo he buscado en Facebook, lo he buscado en YouTube, lo he buscado en todas las vidas y no lo he encontrado para agradecerle eternamente lo que hizo por mí porque me acuerdo de él hablándome al oído, cogiéndome la mano y me acuerdo que me dijo, tú no te vas a poner un esofó plástico nunca en tu vida después de esto y de él nunca más lo vi, me acuerdo que era un delgado, alto, pelo negro y nunca más lo vi y no me han tenido que poner un esofó ni nada, o sea, yo tengo un estrechez de esofó pero estoy bien, yo como todo, me das ahora mismo un pan con lo que sea y me lo como perfectamente, estoy bien de ser. Tráele un pan a ver si y quiero verte y te lo comes y tengo también cochines No como más espacio que todo el mundo pero como vi, como vi. Claro, porque me dices que eso te quedó secuela o fue el día. Lo que pasa es que el esofó lo tengo con una pequeña estrechez, entonces por ejemplo las pastillas, las tabletas, yo las mastico, yo no me trago una tableta, si es una cápsula yo la hablo, la pongo una cucharita, le pongo miel y así me la como. Y si me voy a comer un pan me lo como muy bien pero mastico más de lo que a lo mejor mastico una persona normal. O sea, un poquito más para que no me vaya a atorar porque es más estrecha. ¿Y qué pensás tú durante ese proceso? Porque eso fue Estados Niños, ¿no? Pero, o sea, la secuela fuerte termina ya cuando eres adolescente. Sí, lo que pasa es que eso hizo, por ejemplo, yo siempre fui demasiado delgada producto de eso, no tenía una buena alimentación, estuve mucho tiempo con suero, desarrollé un poquito después de lo que debía desarrollar, ahora estoy muy bien, por cierto. Gracias a la gerencia, gracias a la gerencia, pero no puedo decir lo mismo, entonces seguimos y ese es otro tema. Pero lo que me traía era como que era muy flaquita, por ejemplo, a veces me dan la escuela, todo el mundo le llevaban su almuerzo o lo que sea y yo, mi mamá me iba con un purecito, no podía comer arroz, era como diferente todo, yo decía como que... ¿Te sentías mal por eso? Sí, claro, porque a esa edad uno está con pena con todo y uno que si es noviecito y que yo voy a comer algo diferente y que si estoy enferma, esas cosas, pero no nunca un complejo porque al contrario estaba feliz de que me estaba salvando, pero sí quería ser normal, quería comer normal. Ah, no te dio complejo, por eso no te dejó como por ejemplo secuela psicológica, por así decirlo. No, para nada, no, 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 yo siempre digo, algo que a mí me pueda derrumbar la vida es que a mí me digan otra vez y se le cerró el esófono, o sea, porque ya le tengo un miedo a ese procedimiento que sé lo que es, pero fuera de eso, a mí no me dejó una secuela de algo que me acomplejara, que me sintiera mal, o no, o sea, la salud mental no te la afectó, no, no, para nada. tú me dices a mí eso y me dices que tu mamá estaba ahí guapiando y estaba ahí encada rezando, o sea, es como, es admirable, ¿no? Es admirable la situación. Mi mamá es una mujer muy fuerte, yo creo que lo poquito fuerte que yo pueda ser al lado de ella, lo tengo de ella, mi mamá es, por ejemplo, cuando yo me tomo este producto químico, los errores y las cosas que pasan en Cuba, mi mamá me lleva al hospital y estaban los médicos en una reunión, yo estaba grave, o sea, soltando espuma por la boca, que por cierto, antes de llegar al hospital en Cuba se usa mucho el médico de la familia, se llama así, ¿verdad? el médico de la familia que es un doctorcito cada no sé cuánto por cuadra que es el médico de la zona. Ajá. Ajá, y entonces mi mamá me lleva directamente a esa persona que también me salvó, que está en este país, le agradezco mucho también a Eric, y esa persona pide inmediatamente una ambulancia, me llevan al hospital y cuando me llegan al hospital me dicen, no, los médicos están reunidos, mi mamá dice, ¿qué médico están reunidos hablando de que si tengo una hija que se me está muriendo aquí que está soltando espuma por la boca? Y entonces una enfermera sin ganas de trabajar le dice, usted tiene que sentarse y esperar que le vamos a buscar, no se preocupe que le vamos a buscar pero yo me voy a sentar y yo me acuerdo y mamá hablándome por el brazo sin yo poder caminar prácticamente llevándome unas escaleras allá arriba no sé dónde a la dirección donde estaba este mismo doctor que me salvó que se hizo dueño de mi caso, este mismo doctor reunido con un montón de doctores y directores y haciendo no sé qué y ahí mamá entró abriendo puertas y gritando que mi hija se me muere y que quiero que alguien me la atienda ahora mismo y así es como ese doctor dice, yo me voy a ocupar de ella y empieza a suceder toda mi historia o sea, ya desde un inicio mi mamá demuestra quién es ella o sea, ella dice, abrió puertas y dijo, quiero reunión, mi hija se me está muriendo reunión de que atiendan a mi hija y mi mamá ha sido muy fuerte con todo mi mamá, por mi hermana ha hecho cosas que yo me he quedado a frente tu hermana vivió todo tu proceso cuando tú era chiquita pero vivió todo ese proceso pero es que como yo estuve tanto tiempo hospitalizada en medio de yo estar hospitalizada mi hermana se toma unas pastillas es como si nosotros quisiéramos es para mi madre para mí quería muchas novelas la novela antes que la gente se tomaba pastillas la novela antes que la gente se tomaba pastillas mi hermana se pone una basura en casa de mi abuela con otros niños con primos y encuentro unas pastillas que mi abuela había botado que estaban vencidas pastillas del corazón y se las toma y dale para el hospital también mi mamá pero esto que cosa es pero no sucede nada porque eran vencidas y no fue una cantidad y le hicieron un esguado una limpieza y bueno pero mi mamá es muy fuerte y mi papá es como el apoyo mi papá es quien resuelve necesito que traigas esto mi papá es el que se mueve detrás de cámara es como la cámara es el productor y mamá es la que se enfrenta así funcionan ellos dos pero lo de tu hermana fue así grave como lo tuve no, no fue grave no fue grave pero igual es otro golpe sí, sí, sí fue otro golpe y eso fue estando tú en el hospital el mismo día me dices tú o fue después no, fue tiempo después lo que pasa es que yo siempre estaba ingresada fue tiempo después porque estaba en mi cuarto de hospital ok y entonces le pasa eso y se curó y todo fino no pasó más nada sí, mi hermana tuvo padecimiento mi hermana fue otro proceso mi hermana nació con plaquetas bajas con los piecitos virados ok y entonces fue igual un procedimiento de estar yo hospitalizada y ella atendiendo a mi hermana al mismo tiempo no grave pero sí con problemas también de salud pero bueno mi padre y mi madre se dividían yo cuido esta se cruzaban de hospitales o sea era el mismo hospital diferente sala porque era de niños entonces mi papá estaba con una sala aquí entonces mis abuelos que tengo los cuatro vivos gracias a Dios se ocupaban los cuatro de traer entonces las comidas ok yo le cocino hoy y mi abuela decía yo le cocino mañana porque la comida del hospital no hay quien se la coma entonces mis abuelos hacían como esta semana me toca a mí y se repartían las comidas yo le llevo hoy y así familias muy unidas por parte de madre y padre gracias a Dios gracias a Dios y bueno gracias a Dios que estás aquí echando el cuento y gracias a Dios que tu hermana pues también salió de eso libre ¿te vienes a los 23 años? uy sí tú me diste tú te vienes casada yo me vengo casada ok te pregunto algo tú te separas obviamente bueno las cosas se acaban pero ¿crees que tiene que ver con la inmigración? porque te hago la pregunta porque pasa muchísimo es muy común que las parejas se vengan pueden tener una cantidad de años lo que sea y cuando lleguen aquí se separan por X o por X razones ¿te pasó a ti también algo así? mira yo creo que nosotros nos separamos o sea el cambiar de vida puede dañar porque uno viene adaptado a un estilo de vida y cuando vienes aquí te tienes que poner los pantalones es un país diferente tienes que adaptarte a esto nuevo que viene y hay que trabajar duro tú eres un emigrante que estás acabado de llegar tienes que adaptarte a todo y a sus leyes también entonces el cambio fue muy brusco para ambos también siempre uno de los dos se adapta más rápido la familia influye mucho si la familia te apoya la familia no te apoya esas cosas es complicado lo de la relación creo que la diferencia de país y el adaptarte a un nuevo país si los dos no vienen por el mismo camino enfocados en lo mismo se puede acabar hay parejas que vienen juntas luchan se entienden y siguen yo creo que en mi caso más que eso fue simplemente que el amor se acabó ok pero todo todas goticas funcionan y dañan también todo se daña y la familia es importante si no te vas bien con la familia de tu esposo todas esas cosas pueden dañar la relación también ¿tu papá estaban aquí cuando tú te viniste? todos estaban en Cuba ellos vienen después pero por ti o sea tú te lo pudiste traer no por tu tío que es ciudadana y es el hermano de mi papá y lo pueden reclamar ah ok ok tú te viniste sola aquí no tenía más familia solamente tu tío tenía mi tío y una tía no te afectó en lo mínimo estar separado de tu familia tuve cuatro años definitivamente triste en ese aspecto porque yo pensé que me iba a ser fácil o sea yo vine un 23 de diciembre porque yo quería pasar noche buena en Estados Unidos fue un error porque yo sufrí esa noche buena como nunca yo decía ¿qué hice? la puse pero ¿por qué hice esto? podía venir un 25 está como las ideas mías ahorita fuera se me ocurrió tal cosa o sea me quería morir ese 24 o sea mi tío fue mi padre y mi tía hizo la función de mi madre pero a un 100% mi familia es muy unida que sabroso que bendición ellos me ayudaban o sea yo no sufrí la familia de que era mi esposo que vivía aquí también o sea su padre con la que era su esposa igual yo no tengo queja de ellos me apoyaron muchísimo pero sufrí porque yo era una mujer soy dependiente de mis padres entonces yo decía que no tengo por ejemplo yo tenía un éxito y yo decía no lo están disfrutando yo hacía televisión y yo decía no me están viendo en la televisión tenía que contarles no es como ahora que hay muy buena comunicación antes era una tarjetita que hablaba 10 segundos dale te quiero y salió la televisión y no se oía y mi madre lloraba y mi abuela yo decía pero que es esto o sea no sabía que iba a ser tan duro he jodido esos cuatro años son duros y más también cuando yo decido terminar mi relación ese tiempo claro ese proceso ese tiempo de no tener un apoyo porque yo si yo a mis tíos les puedo contar me siento mal estoy triste no quiero ser una relación pero estoy sufriendo estoy triste pero de todas maneras no son tus padres entonces es diferente y yo decía dónde están mis padres en este momento o sea no los tengo es difícil y entonces yo vivía porque me fui de la casa donde vivía para casa de mi tía y ahí vivía pero tampoco los quería molestar pero tampoco tenía dinero para alquilarme porque estaba muy nueva yo me separé y llevaba aquí un añito o sea muy nueva no duré mucho tiempo aquí casada y entonces era como tenía todo en mi carro montonado dormí muchas veces en mi carro ¿en serio? claro porque no quería decirle a mi tía estoy pasando trabajo entonces yo le decía a mi mejor amiga estoy que fue mi mano derecha también a mi mejor amiga estoy frente a tu casa ok voy a estar un rato y después me voy nada solo para decirle estoy frente a tu casa que sepas que si algo me pasa estoy frente a tu casa ella me decía ve no no porque yo me voy a pasar a mi tía a dormir no le decía ni a mi tía que estaba en otro lado ni a la otra que estaba en el otro lado y me quedaba frente al parqueo de casa de mi amiga y ahí me dormía con las ventanitas un poquito así yo decía si alguien me toca la ventana no me muero nos cagaba el paraguas de tu papá no tenía el paraguas para sacarle por ahí y yo decía se me están echando a perder los perfumes los zapatos las ropas y así estuve un buen tiempo eso es comenzar desde cero esas son las cosas que la gente no sabe aquí más de uno le ha tocado dormir en el carro le ha tocado yo creo que lo del carro lo ha probado mucha gente ese es como el primer hotel que uno tiene aquí y es incómodo y te da miedo esa noche tú sabes cuántas veces no se despiertan en la noche y qué estabas trabajando en ese momento estaba trabajando en un salón de cosmetología no tenía todavía mi licencia o sea no trabajaba todavía como profesional trabajaba en un salón de niños que era de la misma dueña entonces el pago era muy poquito entonces pues ahí lo que yo hacía era peinar niñas para prepararlas para cumpleaños hasta que me gradué de la escuela de cosmetología y paso a trabajar de cosmetóloga todo esto yo trabajaba en las noches televisión tuve la suerte de poder llegar ah entraste una vez a la televisión yo inmediatamente que llegué pude trabajar en la televisión cayendo y corriendo exacto fui a una entrevista a Mega TV a un programa sin palanca ni nada o sea palanca nosotros hicimos alguien que te haya ayudado nosotros también un productor no sé cómo contacta al que era mi esposo y le dice oye para que vengas con tu pareja que sabemos que son mimos hacíamos pantomima en Cuba y para que venga una entrevista y ahí mismo yo hablé con el productor y le dije si me puedes contactar aquí para trabajar es lo que sé entonces me contacta con Fernando Hidalgo como bailarina y yo cuadrada con los pies para la izquierda y no podía bailar y decía no importa yo entro como bailarina toda la vida bailar en Cuba chico toda la vida toda la vida tú confía que yo bailo yo sí mira la gente vaya yo para acá no importa pero ya estabas adentro sáqueme si quieres hay alguien por ahí que tiene un video mío perdida totalmente en la televisión todo el grupo para allá y yo para acá yo decía que ver cuenza no lo tienes gracias a Dios no porque lo obvio ay usted me lleva para la vida lo debe tener una prima mía pero ella no me lo va a dar y así empecé trabajando en televisión y no me llamaban todos los días tú sabes era como pero te pagaban o iba solamente si te pagaban no 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 me pagaban me pagaban ¿te pagaban que el día? me pagaban el día creo que era 100 dólares el día o algo así mientras estabas trabajando en el salón como cosmetología exacto eso lo hacía por la noche el productor es muy ignorante ¿qué es cosmetología? ese era el productor es trabajar con lo que es el cabello la piel la gente que hace faciales la gente que tiñe pelo ¿viste? te estoy diciendo no es peluquero chico es cosmetología aprende es cosmetólogo ajá ya le aclaramos a él ya ya es a él ok qué muchacho entonces ¿qué pasa? entonces tú estabas trabajando como cosmetólogo de vez en cuando cuando nosotros hicimos matar tigre ¿cómo le dicen ustedes? matar tigre es como uno que otro trabajito no sé bueno exacto estabas como por decir nosotros como decimos estabas matando tigre con los heladas exacto y luchando querer hacer lo que me gustaba hacer claro que por eso fue luchaste por eso fue que quisiste entrar ahí yo me encantaría estar yo vine preparada yo me acuerdo cuando yo vine casada con el que era mi esposo que yo le decía yo vengo preparada para dejarle darte o sea yo vengo preparada para hacer cualquier cosa ya estaba psicológicamente psicológicamente y de hecho yo siempre le dije yo creo que es algo que tenga que ver con el pelo arreglar pelo va perfecto para mí no me sentiría mal hacerlo y llegué con esa idea y llegando la que estaba con mi con mi ex suegro que falleció ella enseguida me dijo pero si eso es lo tuyo yo te busco ella me ubicó en la escuela con todo estudié todo pero eso fue recién llegada y yo estaba estudiando peluquería ya yo vine enfocada en que si no podía hacer arte no pasaba nada yo vine a desarrollarme aquí ya está y lo del arte era como que si lo puedo hacer que felicidad y por eso también lo seguía haciendo hacía teatro en grupitos pequeños que no me pagaban jamás cobré por hacer teatro y no importa tú me veías trabajando peluquería estudiándome el texto trabajando la noche de televisión y haciendo teatro fin de semana y yo me acuerdo parando en todos los lugares estos de Wendy cualquier lugar que vendiera pan y dale yo aprendí a manejar y comer al mismo tiempo y maquillarme la típica o sea yo voy así voy poniendo jugo así así y así me fui desarrollando pero la vida me ha dado un cambio increíble pero hiciste no pero totalmente y gracias a Dios lo que es el curador va para la iglesia o sea ni que te quite ni que te quite si va a ser para ti va a ser para ti pero lo has trabajado has concentrado las energías para eso lo has buscado de cualquier manera y bueno y por eso es que se te dio es que no hay de otra ¿sabes? porque si vienes y te entregas aquí está muy bien lo que tú estás diciendo de que yo vengo preparada para hacer otra cosa que eso es lo que pasa mucho a veces que a veces las personas que emigran se frustran porque vienen o sea obviamente quieren hacer lo que eran en su país y que no está mal pero de momento si no vienes con un bolso económico no lo vas a poder lograr de momento obviamente entonces eso te frustra y lo que haces también truscarte tu sueño por lo tanto empiezas con la negatividad y empiezas entonces a cerrarte las puertas tú mismo que profundo me voy a ahogar con lo que acabo de decir Dios mío y eso impacta mucho sabes pero entonces tú no la dejaste caer y yo creo que por ejemplo hay mucha gente hoy en día cubanos obviamente y venezolanos y de cualquier nacionalidad que vienen y logran sus cosas pero yo creo que es por esa actitud porque no se quedaron con lo que tenían que hacer sino con lo que querían hacer pero no te puedes acomodar porque yo bien ya cuando yo empecé a trabajar como cosmetóloga profesional yo perfectamente podría haberme quedado tranquila pero si tú tienes una idea tú la tienes que trabajar es así no hay otra acción tienes que buscarla buscar la manera buscar encontrar no para de trabajar y yo tengo algo a mí lo que me gusta hacer lo hago con mucho placer porque yo la cosmetología la hacía con mucho placer pero eso es un don incluso muchos de mis seguidores fueron gente que yo le hacía el pelo ¿en serio? pero si mira quién me ha arreglado mi pelo claro porque todo ha cambiado y me dicen incluso a mí me da pena escribirte pero como si yo te hacía el pelo ayer tú eres loca y muchos también y ellos están orgullosas de esa gente muy orgullosos y además muchos de ellos que nos llevamos muy bien con todos los clientes porque fui buena cosmetóloga si no me odian si les pego el pelo esa gente me escriben y me dicen ay me alegra porque sé que en el tiempo que tú le haces el pelo a una mujer se hablan muchas cosas y yo me acuerdo comentarle ay si yo soy actriz y haciendo pelo y ellos me decían ay tú trabaja enfócate y todas esas gente me dicen como que lo lograste estás trabajando de lo que quería y esa gente me escribe mira y no te frustrabas en el proceso frustrarme no si decía yo quisiera hacer o sea yo quería estar fija trabajando en lo que yo realmente me gustaría hacer y él no es que yo diga soy buena en eso pero me defiendo puedo hacerlo eres feliz haciendo lo que estás haciendo y si decía por ejemplo mi esposo trabajando full televisión haciendo teatro con Alexis Vardé con muchísimo éxito en las obras yo decía que lindo yo no puedo estar ahí arriba yo estoy muy feliz porque él lo puede hacer por supuesto pero yo decía pero que lindo lo que él está viviendo era como una envidia sana decir esto que estás viviendo disfrútalo porque yo no lo puedo hacer o sea no tengo no estoy ahí arriba yo iba a las obras y a él lo aplaudían y yo decía wow yo podría hacer eso alguna vez o sea algún día podríamos esperar te brillan los ojos claro porque yo yo lo aplaudía con la misma intensidad que yo quería que me aplaudieran a mí entonces cuando yo veía el éxito que él tenía que la gente lo quería tanto yo decía increíble y yo detrás de patas mirándolo así cuando lo vestía lo maquillaban y yo decía yo también lo soy pero no es lo mío en estos momentos que llegará mi momento pero no frustración yo creo que acertación de que en algún momento me llegaba yo trabajo duro yo creo que me iba a llegar yo sabía tú sabes que yo pienso que todos cuando emigramos o cuando queremos buscar lo que nosotros nos apasiona tenemos que hacer mucho sacrificio siempre siempre ¿qué sacrificio ha sido tú el más grande que tú crees que has tenido que hacer para estar donde está hoy en día? el sacrificio más grande alejarme de mis padres por lo demás ha sido producto de lo que he tenido que trabajar para llegar a donde estoy a mí igual el sacrificio más grande fue alejarme de mis padres vivir cuatro años sin ellos para mí fue fuerte muy fuerte porque es que no me consigo sin ellos o sea el día que ellos no estén a mí la vida me va a golpear duro no me consigo sin ellos no me consigo sin mi hermana yo ayer discutí con mi hermana muy fuerte porque tuvo un accidente o sea no pasa nada es un accidente pero si tú no estás a mí la vida se me va o sea tú tienes una sobrina que es mi hija o sea yo le digo a mi esposa si yo no tengo un hijo no pasa nada yo tengo una sobrina que vale lo que sea ahora mismo el mundo lo muevo dejo todo redes dejo todo por ella lo que sea entonces lo más fuerte que me ha costado a mí o sea bendita emigración o sea qué suerte de venir aquí ok pero lo más fuerte que me ha sucedido ha sido alejarme de ellos que gracias a que estoy lejos también he podido crecerme pero tú también tienes otra familia tienes más familia tengo mis cuatro abuelos que es mi segundo dolor sí ellos si no los podían ver más o sí ellos están en Cuba no yo hace que no voy como tres años a Cuba cuatro si no se recuerda ellos están en Cuba ellos están en Cuba yo sí me hablo con ellos nos llamamos pero no están aquí o sea deben estar pero mis abuelos están totalmente acudiosos de mí ellos me ven ellos porque allá en Cuba se usa mucho barco que se llama el paquete que es como que ellos graban las cosas mías de YouTube allá en Cuba alguien y lo pone y la gente alquila eso no sé exactamente cómo funciona pero es como internet pagado dame acá cuánto vale voy a verlo es un alquiler de lo que yo pongo en YouTube entonces mis abuelos lo pagan mis abuelos me ven y mis abuelos ay lo que tú le hiciste a Yubran fue verdad cómo tú le hiciste eso ay pero y Maray tú no eres así y así pero mis abuelos están orgullosos de mi éxito mis abuelos dicen aquí los vecinos todo el mundo dice que tú eres famosa allá en Estados Unidos yo bueno tampoco que ahí vamos porque ellos lo ven todo en otra dimensión no pero es que si está si lo está si lo está está bastante pero es que es sabroso y yo creo que eso es lo que queda yo pienso mucho en que está pasando cada día y son días y horas que yo no los estoy disfrutando y no es lo mismo una llamada una vez a la semana una vez al mes que disfrutarte como yo vivía con ellos todos los días porque como mismo iba todos los días a casa de mi madre mi abuela vivía al lado de casa de mi madre o sea mi abuela se crió conmigo mis abuelos conmigo y los de por parte de padre vivían cerca de donde yo estaba viviendo casada entonces yo todos los tuve cerca siempre lejos desde que estoy en este país pero siempre cerca o sea yo nunca estuve lejos de mi familia por eso que eres tan pegado con tus abuelos si demasiado demasiado y además yo te digo hay muchos placeres en la vida que yo disfruto a mi me gusta la playa que rico viajar pero el placer que más disfruto yo es poder darles los regalos que yo le pueda dar a mis padres con mi trabajo y mis sacrificios si yo trabajo a mi me gusta tener cosas bonitas cosas caras que rico pero a mi me gusta que mis padres reciban lo mismo mis padres no tienen una economía super alta tienen una economía media pero viven bien están felices con lo que tienen mucho más de lo que tenían en Cuba y entonces yo poder decir he reunido tanto tiempo dinerito y esto te lo estoy dando para cuando tú te compres una casita tú puedas tener un down payment esto que estoy reuniendo es para que ahora cuando mi sobrina cumpla años tú le puedas celebrar el cumpleaños a mi sobrina más lo que tú tengas guardado es tu problema es mi regalo y eso yo digo caballero es que este país es que esto yo nunca lo hubiera podido hacer en Cuba es que no existe mientras tenga esta gente ahí no va a pasar no va a pasar yo nunca en Cuba pude decir voy a reunir un dinero para nada ya el dinero iba a reunir yo me quería comprar un par de tenis yo me acuerdo un par de tenis que costaban 10 dólares que era lo que yo cobraba 9 dólares los tenis costaban 10 y yo me acuerdo pedirle dinero prestado a varios de mi familia para completar 10 dólares y después yo pagar poquito a poco a la gente por un par de tenis o sea es que es una cosa increíble lo de Cuba o sea un detergente te vale no sé yo creo que nos ponemos a Blasco y Venezuela de las cosas y dos días nosotros conversando solamente uno el que vive eso lo entiende ahora volviendo aquí que cuando llegas a Miami me estabas comentando que tú veías a Yubran haciendo lo que estaba haciendo o sea tú estabas haciendo tu trabajo en el salón y él estaba ya tú estabas haciendo las obras ¿no? sí ok ¿cuánto tiempo tienen ustedes juntos ya? vamos para 7 baby en agosto en agosto de 17 años Yubran ¿tú crees que tú puedes venir para acá? sí claro vamos a sentarnos ahí porque ahorita empieza la prendida no Yubran yo vengo porque no necesito que te defiendas yo no puedo permitir que hablen de ti aquí ya vamos a buscar déjame buscarte una sillita tuvimos que hacer un pequeño corte no se dieron cuenta la silla llegó la silla llegó sola Yubran de repente solo o sea qué edición tan sádica Yubran gracias mi hermano gracias por gracias a ti por estar aquí yo iba a tocar este tema con Imaray y qué sabroso que viniste para que lo tocaran ustedes cuando tú empezaste cuando ustedes empezaron juntos tú estabas al tope de tu éxito o estabas bien con tú yo diría que bastante satisfecho profesionalmente el éxito cualquiera sabe lo que es el éxito la fórmula de eso no sé a lo mejor muchos sí dijeran lo que has hecho tú Yubran pero estaba bien me sentía satisfecho porque era una obra de teatro con muchísimo éxito trabajando en la televisión local no era nacional pero también con con relativo éxito y bastante bien considerado yo siempre he sido un artista vaya que que se me ha considerado ok porque te pregunto ¿no llegaron a hablar mal decir que tú estabas por interés con él? no tendría sentido porque Imaray es decir cuando nosotros empezamos nosotros teníamos una vida vaya bastante económica tranquilita es decir ok es decir no había nada y ahí estuvo conmigo incluso en momentos difíciles yo hubo momentos en que se acabó la televisión y tuve que hacer Uber ahí es donde voy ese era el tema que por eso te hago la pregunta porque iba a tocar era eso y a muchísima honra me salvó muchísimo nos salvó de muchísimas situaciones difíciles económicas y ahí estaba ella así que la mejor muestra de amor que pueda haber sí sí lo conocí lo conocí estando trabajando estable y de pronto vino un bajón que yo dije ¿y aquí qué pasó? se cayó todo un bajón por un buen tiempito duró bastante el bajón pero ese bajón fue lo que nos hizo reinventarnos o sea que todo sucede por algo si eso no hubiera llegado creo que fue todo el 16 completo y el 17 fueron dos años duros muy duros muy duros o sea muy duros imagínate estos dos años mis padres recién llegados y dicen yo poderlos ayudar o sea ellos recién llegados y yo no poderlos ayudar a ellos ellos a veces me ayudaban a mí porque así era y fue muy duro pero eso de irnos mal económicamente de que nos cambió la vida hizo que nos reinventáramos a lo que somos en estos momentos por eso llegué a esa pregunta porque yo llegué a escuchar eso de que una vez ustedes pasaron por esa situación una crisis económica el camino y maravilloso ha sido parejo ha sido desde la nada hasta tenerlo bueno casi todo estar bien y ha sido así un camino a los dos juntitos ok cuéntame cómo fue eso o sea cómo fue ese proceso qué pasó se acabaron las obras saliste de la televisión salgo de la televisión y sobre todo era un contrato que no era mucho dinero pero te mantenía ahí bastante tranquilo por lo menos tranquilo ok y se acabó la televisión entonces ya con solo el teatro era difícil y tuve que que hacer Uber y nada pero siempre salimos al aire siempre salimos adelante siempre salimos adelante lo pudimos pagar todo lo que claro con cierta alimentación exacto con el dinero contado sobre la mesa me acuerdo que llegaba y me decía mami hoy hice 100 pesitos ay mi vida 100 pesitos más lo que hice yo y las propinas que me dejaron son tantos tenemos la casa reúne 115 porque tú hacías 15 115 y yo las propinas me dieron 5 me dieron 13 la importancia de las propinas que no te dieron propina pero se da de esa ay cuando decían tú sabes que ese mujer no había propina dice pero caballero la gente está muy mal y así poníamos el dinero juntos contábamos tanto imagínate que todos los menudos todas las monedas de los cambios los guardábamos en una bolsa cuando ya esa bolsa estaba que ya reventaba íbamos y la echábamos en una máquina que nos daba eso en dinero y ahí decíamos tenemos 70 pesos más ponlo ahí 70 y una libreta tiene nota de deuda yo le debía a todo el mundo 100 pesos 200 era horrible fue un bajón muy difícil pero subimos a llevarlo juntos yo gran lloraba haciendo Uber a veces en las noches yo me enteraba después y es entendible eso es totalmente entendible viene de una carrera manejaba y la gente lo conocía eso te iba a preguntar y es complicado no es orgullo a ver yo lo que sentía es que a ver yo estimo mucho a todos los choferes de Uber los respeto muchísimo y todo pero yo consideraba que yo me merecía tener trabajo porque por eso cuando la gente tenía un trabajo que yo consideraba que no que estaban por abajo de mí entonces todo esto es decir ¿por qué estoy sin trabajo? y lógicamente razones hubo para estar sin el trabajo en ese momento pero bueno sigue planteándotelo y nada y al final te das cuenta de que son procesos que parecen feos que a veces uno dice ¿por qué me pasa? no te pasan porque son necesarios que te pasen y ya verás cómo vas a valorar el futuro porque te van a venir cosas buenas y simplemente es un proceso ¿y por qué crees que te pasó a ti? ¿el qué? ese proceso ¿por qué crees que te pasó eso? ¿por qué pasaste por eso de hacer Uber? porque claro eso de forma es porque quedaste sin trabajo pero eso tiene algo de fondo pero por ejemplo yo tuve mucha suerte desde que entré a este país yo enseguida estuve en la televisión ok pasaron tres meses y desde entonces yo he tenido y entonces como que no sabía exactamente cuán dura era este país y entonces al terminar la televisión y perder esa tranquilidad que me dio durante tanto tiempo pues yo dije ¿qué pasa? ¿cómo que no me llega? ¿cómo pago esto? y nada ¿qué hago? yo no sé hacer otra cosa que no sé actuar yo no te sé poner un techo yo no te puedo hacer un corral por un puerco yo no te puedo poner un bombillo no sé nada nada más que sé actuar y nada al final descubrí que soy un excelente chofer te la buscaste ¿y qué aprendiste de eso? por lo menos aprendiste a usar el GPS que no sabía mira tú lo dirás jugando conocer Miami conocer Miami es decir yo no me pierdo yo me ubico y yo sé para dónde cojo y te da mucha experiencia y se dedicaba también a comprar el pomito de agua y si mire cuando te vengas de mi carro topen agüita el chiclecito los cablecitos de iPhone yo también hice Uber porque conoces la humanidad porque es muy variable lo que se te pone al lado es decir a ver puedes tener lo mismo una persona muy fina una señora muy fina que puedes tener una mujer borracha totalmente que le tengo que decir bájate que ya llegaste es decir ¿qué cosa puede pasar en un Uber? yo le tengo miedo a las noches sí yo también hice bastante Uber aquí de hecho yo hago stand-up y mi stand-up se llama entre cielo y Uber no hay nada oculto entonces cuento lo que es hacer Uber y toda la historia y digo que me contrató una empresa multimillonaria antes de la premisa esa y la gente queda como que wow sí Uber me le voy por ahí está bueno pero qué sabroso loco porque eso siempre te deja un aprendizaje ¿sabes? el ego es una mochila que no se debe tener a cuesta es decir uno sabe lo que uno vale uno sabe hasta dónde puede llegar uno se conoce bien pero el ego hay que dejarlo aparte ok porque hoy estás arriba y mañana posiblemente estés abajo es decir cualquier tipo yo también respeto mucho el oficio de camarero porque lo fui muchos años de mi vida ok y Maray lo sabe yo no me puedo levantar de una mesa sin dejar un buen dinero me gusta también que me traten bien es decir exacta y cuando veo un camarero profesional de esos que ni anotan que lo saben que saben incluso no tienes hambre y te ponen lo que tú quieres es decir yo eso para mí es un dios porque tú tú lo viviste y te afectaban o te reconocían mucho claro yo correspondía a esa alegría porque siempre fue muy alegre claro claro total me acuerdo como dejaba parejas yo en el aeropuerto que se iban de crucero y antes de entrar me decían no no espérate un momento y empezaban a llamar fulana sale un momento salía la mujer en batecasa le pasó mira hay una foto y yo decía ay Dios mío y que tú haces trabajando en Uber bueno que pasa caballero no pasa nada estoy en Uber y tú cómo viste ese proceso cuando él estaba en eso o sea no lo veías triste ¿no? sí a mí lo que me afectaba era él yo sabía que él no estaba bien yo no yo estaba en mi mismo mundo con metodología estudiando con metodología haciendo lo mismo a mí en cuanto personalmente no me había cambiado nada ya económicamente y mi vida con él sí y si él estaba triste yo no estaba feliz ok entonces por supuesto a mí me tocaba cuando él llegaba decir ay papi hiciste 70 mañana da 100 no pasa nada no das dinero ay no te preocupes se lo pedimos a alguien y era como era a mí me tocaba como decir ay no pasa nada yo decía madre mía no das dinero era como no expresarle yo también estoy preocupada porque si yo me ponía a la par de él no iba a funcionar nada entonces me tocaba a la parte decir no hijo no eso no es nada y él también venía controlado y me decía no me decía por ejemplo me siento mal estoy triste los dos teníamos una autoayuda ahí con uno con el otro no fue duro pero nos supimos apoyar nos supimos cuidar fue un momento difícil fueron dos años muy difíciles ah fueron dos años no fueron dos meses no 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 fueron dos años muy duros muy 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 duros donde a veces Llobrán hace un cuento muy muy gracioso de que a veces no tenía dinero para comerse una croqueta en un lugar donde lo conocían y entonces decía ay no traje la viñetera no traje la vieja confiable la vieja confiable y como la gente lo conocía le decía y la gente como lo conocía le decía ay no te preocupes flaco ponlo ahí y entonces tenía pues ponme un juguito no tenía ponme entonces un juguito y flaquito flaquito estaba flaco muy 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 flaquito todo eso ha tenido que todo eso claro claro es el proceso nos hizo fuerte incluso eso fue una gran bendición claro si lo es brother es de esa manera es una gran bendición porque yo creo que si es que no sé yo soy muy espiritual también yo pienso que si uno no pasa por ese tipo de cosas sin tener una preparación una salud mental de vida pues no estás preparado para el éxito que se viene me explico de cuando se le viene a usted el éxito después cuando empiezan las cosas a levantarse nuevamente es que en este mismo proceso el último año yo siempre he estado con las redes muy activas ok pero se me ocurre por un challenge que hay en las redes sociales de bailar fuera del carro que era poner claro eso fue como el 2018 2017 exacto por ahí y yo le digo ay papi vamos a hacer algo y me dice bueno hermana tú siempre lo mismo ok vamos a hacer algo pero se me ocurre hacerlo como un sketch como una comedia entonces que él me decía algo y al final él eras tú que te bajabas del carro él se bajaba del carro y de esa manera poníamos una promoción de la obra teatro que él estaba haciendo escrita abajo y eso se hizo viral cuando eso se hace viral yo le digo ay espérate mi vida no importa no importa espérate déjame tomar agua pero es que esto estaba lleno primero el agua no es mía esto parece que voy a tomar miel el canal rozado el de Winnie Pooh el de Winnie Pooh no importa no importa esto es felicidad ajá entonces bueno se hace viral el video y yo le digo mi vida tú viste cuánto tiene un millón un video nuestro por supuesto sin saber lo que era reventar en las redes sociales fue una cosa que sucedió y hacemos otro que es donde él me dice algo de que si yo que si yo estoy con él por interés o por dinero o por amor y yo le digo mi vida por amor y entonces él me dice ah bueno que bueno porque me botan del trabajo y yo amo una historia en el carro porque tú me gritas me estás maltratando lo tiro del carro y eso se hace viral y yo digo espérate un momento son dos aquí algo está pasando eso fue en Facebook y ahí fuimos a una entrevista a un programa de Facebook de un amigo de nosotros de trabajo y vemos que está haciendo un programa así con una pared con un hombre y digo mi vida ¿por qué no hacemos esto? esto puede funcionar y empezamos así ¿tú no estabas en televisión ya? ¿tú estabas solamente haciendo Uber? solo teatro y Uber porque yo volví otra vez a la televisión pero todavía ahí todavía porque tú estás porque tú eres el gay oficialmente gay de Alexi Valdés ok ¿ustedes viendo que te has sentado aquí? ¿qué te pasa brother? disculpa así son mis amigos entonces mis amigos yo grande toda la vida ok entonces estabas haciendo eso estabas haciendo oficialmente gay y estabas haciendo Uber en ese proceso ajá entonces pasa eso revientan las redes empezamos ahí sin poderle pagar a la gente que nos iba a hacer cámara que nos iba a hacer las cosas el estudio había que pagarlo y sin dinero y con deuda y pues así empezamos le dijimos mira nosotros le vamos a pagar ellos nos ayudaron no los conocemos mucho bueno tú sí conocías a uno de ellos a Eddie y él nos dijo no los vamos a llevar suave le vamos a cobrar una mínima cantidad para que estén aquí puedan empezar a crecer y el proyecto empezamos se nos conectaban 70 personas nosotros con una felicidad ¡70! ni luna ni miel es eso ni luna ni miel 70 son 70 con una emoción los primeros programas horribles ni los veas nunca en la vida y yo hablando así como si estuviera no sé dónde y buenas tardes estamos viendo yo soy super natural y ahora vamos para una comedia una cosa horrible Llorán haciendo las promociones hoy tendremos aquí yo decía ay no eso es parte del tiempo una cosa horrible y tenía que meter perro estaba promocionando perro y aquello parecía que era parte del tiempo recuerdo cuando era joven mi padre no me dejaba a tener así hacía pero es que tenías que no daba cuenta y así así empezó la red es que es que es otra cosa es que uno viene de la televisión y quiere hablar así exacto vienes de la televisión del teatro una formación teatral una formación actoral yo soy más académico yo soy más yo necesito mi tiempo no, no es que no lo vamos a hacer si no está escrito porque ya está bien ya coño aquí se va a hacer lo que yo diga esto es otra cosa aquí se coge tal, tal, tal y yo decía bueno está bien vamos me he hecho un caso pero eso también es parte de la humildad brother me imagino el mismo aprendizaje que estabas viviendo porque a mí me costaría yo te digo algo yo en tu posición teniendo una preparación teatral una preparación actoral y viene alguien que tiene menos experiencia que yo que también sabe sus cosas pero tiene menos experiencia me entiende entonces tú como que que vas a ver esta pero pienso yo me pasaría y de repente no, escúchame no, 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 escúchame pero sí sí seguro en mi profesión porque Mariah es muy muy inteligente para muchísimas más cosas que yo pero en la profesión claro claro yo decía no, espérate mi vida no, porque esto yo lo veo ahí pero qué va yo tuve que bajarme de ese caballo subirme atrás de él y ahí está claro las redes son totalmente diferentes venía de su academia televisiva de por las manos así de dame un texto y le digo aquí no hay texto estoy improvisando me mata con lo del perro los perros y los cachorros de verdad así, así fue así, así así fue y entonces eso es lo que le hace el cambio a usted empezamos a exacto esta mezcla empezó a funcionar se empezaron a conectar más gente el proyecto empezó a funcionar empezaron a llegar sponsors no sabíamos ni lo que era un sponsor esto empezó a llegar nosotros trabajábamos gratis no sabíamos pagando sin saber lo que era un sponsor o sea nosotros recogíamos dinero de ningún lado poquitos seguidores y así todo empezó a crecer todo el proyecto los sponsors empezaron a llegar todo empezó a suceder nuestras páginas empezaron a lucrar y todo empezó a suceder y estos mismos muchachos que empezaron con nosotros detrás de cámara ayudando y cobrándole un poquito se hicieron parte de nuestro equipo y esas personas están con nosotros felices de la vida y nosotros trabajamos 24 horas yo no trabajo el horario del show yo trabajo 24 horas y a ellos los tengo locos porque yo soy la que estoy ok, tú hiciste esto ok, perfecto llámame a otro productor dile, mi vida tienes que ir a y yo estoy como son las 3 de la mañana y yo estoy mirando aquí hay que tengo que hacer así para en la cara yo así es que es así es así mi productora me dice si Maray quítate trabajo de arriba pásanos a nosotros porque a pesar de que yo les doy trabajo yo lo quiero hacer porque yo creo que él no lo va a hacer y él me dice yo te lo voy a hacer o sea ellos mismos uno de ellos Eddy siempre me dice quítate trabajo pásame trabajo ahora tenemos un nuevo integrante en el equipo que es verdad que tiene que pasar un proceso de adaptación ok Maray es una fiera editando y haciéndolo todo entonces si ya le estamos pagando pues entonces Maray no lo deje irse para la casa porque Maray vamos a editar juntos yo quiero editar entonces lo edita y yo digo pero se está pagando esto y todo y yo digo graba espérate no pon la cámara aquí por favor y yo le hablo como yo ay por favor y es como que no me puedo soltar a las 8 de la tarde a las 8 de la noche pero ya se va con todo hecho entonces yo digo pero mami suelta suelta si tengo que aprender a soltar trabajo y ya pasaron a tener su equipo o sea después de eso de ese video pasaron a tener su equipo y ahora solamente están viviendo lo que es de su talento de sus redes sociales son las 5 personas ahora con este nuevo camarógrafo que es genial yo se merece un bonito aplauso aplauda a mi bebé por favor aplauda a mi bebé que hay mucho equipo aplaudan todos aplaudan todos haga usted así por debajo para que crea que que loco gracias Luzo las 150 personas pónganse tapabocas por favor seguimos mi equipo este y el aplauso lo hago en serio porque que bonito venir desde ahí brother desde tu experiencia desde la tuya pasar por ese proceso y ahora otra vez estar haciendo lo que les gusta y lo que les apasiona estar viviendo eso es una bendición de Dios brother antes de irnos me voy a excusar primero contigo porque no contaba con que ibas a venir hubiese sabido que venía y hago la entrevista del comienzo con los dos y yo te tengo un regalito ok y para mi no hay hermano esto es tuyo esto te pertenece no tú me dijiste que era mío tú me dijiste esa parte la corto yo edito mami yo edito yo edito yo digo yo digo que fue así quien me va a decir que no si yo tengo el poder de editar es mentira lo de ella esto no es rosado esto es otro color es como tú lo veas que color te gusta a ti no no esto está bonito no yo no tengo prejuicio con los colores listo mi hermano coroné no me excuso contigo de verdad porque no sabía que venía si hubiese sabido que venían los dos hacemos la entrevista al comienzo de los dos y le doy un regalo a ambos así que ya me excusé y ya viene el regalito entonces esto es donde está no pásame la bolsa blanca ese mismo ok esto es un Lamborghini las llevo un Lamborghini Murciel Augusto tú manejas Lamborghini a mi vida no a ver cómo voy a ver bueno ya te das cuenta que es mentira porque yo tengo un coro allá afuera entonces como que el invitado te va a tener el invitado mi humildad es así esto es un regalo con mucho cariño de desde cero siempre le damos un detalle al invitado o sea tratamos de darle un detalle al invitado dentro del equipo ahorita desde cero hay un artista un escultor y un que es pintor también entonces que hacemos nosotros estamos haciendo para el invitado una caricatura única porque la hace para el invitado y esto lo hace Franco Berset siempre lo nombro que privilegio tener un artista dentro del equipo que tú le plasme la idea lo que tú quieres decirle mira yo quiero que le hagas esta idea a este invitado y él la plasma entonces siempre lo plasmamos en algún sitio y como yo sé que tú haces ejercicio entonces te explico en 1990 cuando hubo unas cosas en Venezuela Jesucristo acá vamos a pasar la semana esta la cara esto es un vasito ay Dios con mucho cariño ay espérate ay que cómica que cómica que genial está esto pero como madre mía mira mi bolso pero estás viendo lo que hay dentro del bolso pero claro quienes son los que están dentro del bolso este es mi madre y mi padre ajá no te lo puedo creer si como hizo esto no mi vida esto es para mi mamá y para mi papá eso es culpa de Franco Franco por favor Franco qué hermoso gracias estás ahí estás aquí estás aquí en cuál es la de ella oye qué hermoso gracias déjeme si te nunca me habían hecho algo tan lindo eso es con mucho cariño siempre tratamos de hacerle un regalito así le tengo que dar la gracia también a Brillos que fue la que hizo el vaso cualquier cosa que quieran algún tipo de vaso así personalizado pues yo le puedo pasar el contacto porque ella trabaja increíble y le ha hecho vaso también a bastantes artistas y hace cualquier tipo de cosas entonces Brillos te agradezco por hacer el vaso porque eso fue de ayer de ayer para hoy trabajando qué lindo me encantaba y Franco también muchas gracias sabes cuál es esta cuál es la flor de Cuba la mariposa la mariposa es esta no esta sí bueno entonces es simbólico el detalle también exacto oye me ha encantado esto por favor y el bolso pues porque eres obsesionada los bolsos que lo has mencionado entonces bueno después te paso también el arte para que lo tengas porque eso es para ti ay sí te lo voy a pasar y este a él le tenemos este regalo también el panalito el panalito el panalito de abeja que a mí me encanta es bonito sí sí está bien le quiero dar a mí me encanta porque es práctico súper súper le quiero dar las gracias a Juanles momento de publicidad natural le quiero dar las gracias a Juanles esto me lo estaba enseñando como decían ellos en sus primeras publicidades le quiero dar las gracias a Juanles por ser un producto importantísimo no no mentira en serio le quiero dar las gracias a Juanles porque para mí es un honor tener una marca como esta le estaba comentando tras cámara porque está este tipo de marca este tipo de propuestas son pro planeta porque son pro planeta porque esto es única y exclusivamente para combatir la contaminación ambiental para que tú lo utilices más plástico esto es un producto de silicona que tú lo puedes es práctico lo puedes utilizar para hacer ejercicio yo cuando patino agarro esto y me lo coloco aquí y él queda no lo puedo bajar ahorita queda de este tamaño ok entonces caben las carteras esto es para ustedes esto es un regalo para ustedes no me lo voy a llevar esto es para ustedes y esto es un regalito también de cuando entonces no y me gusta porque lo pones chiquito lo puedes tener en el bolso si si eso te preparas tu jugo lo que sea y lo vuelves a es súper práctico y nada cuando tú quieres un cuanle un porcentaje de la adquisición del cuanle es para salvar a las tortugas marinas entonces si tú quieres un cuanle vas a tener un buen producto y estás ayudando también así que nada para cerrar cerramos el momento de publicidad es súper natural súper natural este para cerrar ya les quiero hacer una pregunta cuál es el mayor éxito que ustedes han tenido no laboral pero de lo laboral de lo laboral no sé no mire para allá porque yo estoy aquí puedes decir algo cariñoso de mí de lo laboral también pienso lo mismo que es la familia pero juntos la familia es un niño tenemos no tenemos un hijo una perra bueno tenemos una perra que nos quiere mucho una perra tenemos una vida y una circunstancia ahora maravillosa y eso es ese es nuestro mayor éxito el resultado yo pensé que iba a decir madre esta es mi mujer y yo estoy como mirando como presionando pero no cambio el tema yo ahí no sé que sería mi vida sin ti eso tú lo sabes sí claro porque te estoy presionando me encanta de ustedes gracias gracias a Yurán gracias Maravill por su tiempo Dios los bendiga esto fue desde cero y nada este no tenemos público para que termine aplaudiendo aplaudimos nosotros para que quiera gente crea gracias gracias Dios los bendiga fotos ahora sí para Pabón 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 lo prometido es la deuda y como llegaste hasta aquí te dijimos que te íbamos a dar regalos de parte del Tinder de cero y el primero es una caja small para que envíes a Venezuela totalmente gratis de parte de Pcargo ellos envían desde un tornillo hasta un carro hasta el refrigerado desde aquí de Estados Unidos están en Orlando y en Miami y puedes participar desde cualquier parte del mundo lo único que tienes que hacer es tú vas a la cuenta de ellos y en su último post escribe vengo por mi regalo hasta desde cero y lo sigue más nada se van a comunicar contigo y te vas a ganar esta caja y puedes participar desde ahorita esta publicación solamente tienes 48 horas para participar ok es gratis escuchen esto tengo aquí a Jesús al conocido Da Vinci en Super Auto Cosmetic Jesús te voy a comprometer aquí ok necesito que le regales algo al público que tanto nos quiere mi brother de tu servicio Jesús que hace reparaciones cosméticas ok si tú tienes un rayón de tu carro no tienes que llevarlo a ningún taller ni nada él te va a hacer absolutamente todo eso si tú tienes que reparar tus rinitos le da como nuevo tus faros también él tiene prácticamente un taller andante él va a donde tú estás y te deja el carro como nuevo de rayones y pulito y todo cierto tú lo has dicho que le vas a regalar al público hermano te voy a comprometer una vez le vamos a regalar al público de parte de Super Auto Cosmetic y desde cero una reparación de rines completamente gratis lo voy a mandar directamente a tu cuenta lo voy a dejar aquí tu cuenta para que vayan a tu Instagram y te escriban directamente el primero que te escriba es que se va a ganar esa reparación si va obviamente tiene que estar aquí en Miami ahora mire lo que les traigo es lo que tiene en su propia casa para que ahorres luz para que te ganes un dinero o para que te den un regalo ok Solar y Home son la compañía que te coloca los paneles solares para que tu pan es mucho menos de electricidad y cuando tú termines pagar el financiamiento de la instalación con ellos no vas a pagar más nunca electricidad ¿qué va a pasar con ellos? si te instalan los paneles solares te van a dar un regalo de 500 dólares por hacer el trabajo con ellos ahora si tú quieres purificar el agua de tu casa te colocan un sistema de agua purificada de toda tu casa totalmente gratis por colocar los paneles solares con ellos o si ya tú tienes un sistema de agua purificada ellos te lo terminan de pagar tres promociones tienes con ellos y también estás ayudando al ambiente y estás ahorrando dinero es con Solary Homes ve a su cuenta de Instagram o en su página web que se lo voy a dejar aquí en la descripción para que hagas el trabajo con ellos y les traje otro regalo pero antes de él le voy a decir que a partir de este momento esta carita tropical va a cambiar porque entró el team desde cero que es el que le va a dar el próximo regalo Carlos Balbuena Skincare que le va a regalar nada más y nada menos una limpieza facial profunda porque es la especialista en renovación facial en dermapen en láser y si tú quieres que tu cara ya no tenga estos huequitos que ya yo no voy a tener más y que no tengas acné va a ser con él ahora si quieres reclamar tu regalo que es la limpieza facial profunda tienes que ir a su cuenta de Instagram seguirlo y escribir en su última publicación vengo con mi regalo Hashtag desde cero puedes participar aquí en Miami y en Orlando y si te lo ganas tú que estás en cualquier otra parte del mundo regálaselo a quien me conozcas aquí ahora la ciencia de vender es que te pagan el mejor precio si tú necesitas vender el oro pero no este el oro roba, roba, roba sino este oro que tienes en tu casa lo puedes vender a Rose Gold Miami que te lo van a pagar escúchame bien te lo van a pagar más alto de como está en el mercado ok no necesariamente tienes que estar en Miami ellos te compran oro desde cualquier parte de los Estados Unidos solamente te tienes que comunicar con ellos y si necesitas hacer prendas personalizadas de oro también es con ellos porque tienes el mejor precio y te dejan los mejores precios a ti también y el segundo regalo viene de parte del doctor y bodegario te va a reparar el crédito totalmente gratis porque recuérdate que para tú adquirir el financiamiento de tu hogar tienes que tener un buen crédito aquí en los Estados Unidos eso es vital lo único que tienes que hacer para eso es síguelo en su cuenta de Instagram arroba doctor hipotecario y escribe en su último post vengo por mi regalo hashtag desde cero tienes 48 horas para participar malo otro regalo más y para celebrar todos los regalos que te estás ganando yo estoy aquí celebrando con un bocas clar que lo consigo en todas las licorerías de CR Licor que son los mismos creadores y están aquí en Miami en 7 locaciones puedes ir por tu bocas clar o por cualquier otra vida que a ti te guste salud yo tengo como una cercanía sentimental con el sitio donde estoy porque aquí donde estoy en este preciso momento que hemos grabado varios desde cero es donde yo hice mi primera vez stand-up comedy la primera vez que me monté en Tarima que se me abrieron las puertas de este bello mundo fue aquí en este sitio y hoy en día sigo trabajando con ellos fíjate que estamos en Ey Doral eso está aquí en Ey es 8 mi inglés es buenísimo eso está aquí en Ey Doral y esto es un salón de eventos donde tú puedes hacer cualquier tipo de evento que tú necesites si necesitas hacer un cumpleaños me sonó el teléfono si necesitas hacer una fiesta si necesitas hacer un divorcio aquí puedes hacer lo que tú quieras hasta para el divorcio tú me puedes invitar comunícate con Ey Doral si necesitas hacer tu evento esto es un detallito de Alfie ok esto es una marca de lentos de lentos eso es otro de lentes que está aquí en Miami personalizada las gafas personalizada totalmente ay que chula por favor oye que linda mira esto si cama aquí mira 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 para acá oye ah no vale chica ay mi amor ay actúe natural como si yo no así como natural la natural ok mi vida la que es linda es linda y la que no que se compre está acá oye hermosa me han encantado este si ellos están aquí en Miami momento de publicidad Alfie ellos están aquí en Miami pero ellos tienen su tienda online y hay lentes para caballeros y para mujeres también lo bueno de ellos es que son lentes de calidad y son accesibles no son lentes que son extremadamente caros por lo tanto muchas personas los pueden adquirir y son duraderos ¿qué pasa? ¿cuál es la ventaja de comprárselo a ellos o de adquirir un lente Alfie? la ventaja es que ellos te asesoran ok yo por ejemplo yo tengo esto yo me había puesto unos redondos así parecido un ratón borracho entonces no papito esto no es que esto me quede bello no por los lentes es que es feo es feo así que nada si necesitan unos lentes es con Alfie no conmigo cerramos el momento de publicidad ahora si hermano ya no lo hago mago cara conejo que venga lo que venga me siento un ganado me siento un 가져echo y me siento un gato la ventaja ni qué se